Quiero decirles para empezar antes de ir al Salmo 77, cuando estamos rodeados de problemas y pareciera que no hay esperanza, debemos en ese momento considerar las obras maravillosas de Dios y recordemos que es Dios que ha librado a su pueblo, nos puede librar a nosotros, amén, y vamos a cobrar entonces las fuerzas que necesitamos a través de la palabra de Dios, recordando lo que ya Dios ha hecho por nosotros en el pasado y así seguir adelante. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo podemos seguir adelante? ¿Qué hacemos? Para mí, yo regreso siempre a la palabra de Dios, yo considero como Dios ha liberado a sus hijos amados, una y otra vez a lo largo de la Escritura, considero los milagros de Dios, sus maravillas, y eso me da ese ánimo para seguir adelante, aunque el futuro no se vea prometedor. El Salmo 77, vamos a leer solamente los versos 7 al 10 en este momento, y el escritor de este Salmo se llama Asaf, y él dice, ¿Nos rechazará el Señor para siempre? ¿No volverá a mostrarnos su buena voluntad? ¿Se habrá agotado el gran amor eterno de Dios, y sus promesas por todas las generaciones habrán terminado? ¿Se habrá olvidado Dios de sus bondades, y en su enojo ya no quiere tenernos compasión? Y me pongo a pensar, esto es la angustia que siento, que haya cambiado la... que haya... y Dios ha mostrado su diestra, el Altísimo ha mostrado su diestra. Y hermanos, yo verdaderamente puedo identificarme con Asaf, el escritor de este Salmo, y me imagino que ustedes también se pueden identificar por lo que esta persona ha pasado. Y nos hacemos preguntas, que parecen no tener una respuesta buena, como hemos visto en este... en este Salmo. Y si por favor pudiera tener otra versión. Estamos en momentos que nos hacemos preguntas, y como dije anteriormente, pareciera que no encontramos buenas respuestas. Y estamos incluso, debido a los momentos difíciles y la angustia que sentimos, estamos dudando incluso, de la fidelidad de Dios, y dudamos de su misericordia. Y algunos nos sentimos también abandonados por Dios, y quién sabe, sentimos como una especie de rechazo de parte de Dios. Pero yo quiero decirles a todos ustedes, que sentirse de esta manera es perfectamente normal. Esa es parte de la experiencia humana, sentir esa angustia, tener esas dudas, hacernos esas preguntas que no tienen una respuesta satisfactoria. Y como les digo, eso es ser un ser humano, y Dios nos entiende, y Dios nos escucha cuando tenemos este tipo de expresiones de desesperanza, y no, de ninguna manera, no nos juzga. Es más, Dios se convierte en ese momento como un consejero que nos escucha, y está dispuesto a escuchar todo lo triste o lo negativo que tengamos en nuestros corazones. Es bueno desahogarse de esa manera. Y podemos ir a este Dios maravilloso, consolador, y podemos decirle con toda confianza exactamente cómo nos sentimos. Amén. Estos primeros versículos que acabo de leer del Salmo 77, es el resultado, como él mismo lo dijo, esto es resultado de mi angustia. Y creo que nosotros también podemos identificarnos con esta angustia que ha sentido Asaf, pero algunas personas se quedan ahí, estancados, en esos sentimientos tan negativos, que una vez más les digo, es natural. En tiempos tan difíciles, sí, es muy natural sentirse de esta manera. Algunos estamos pasando por mucha angustia, otros están pasando por depresión, por, en fin, momentos de sentir soledad, atravesando tal vez incluso ansiedad, tristeza. Y una palabra muy triste que es sentirse sin esperanza. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos en esos momentos? ¿Cuál es la respuesta? Vamos a ver en este mismo Salmo 77, como Asaf, como que les dije, es el escritor de este Salmo, diligentemente buscó en la palabra de Dios la fuerza, la fuente de la fuerza, el impulso que él necesitaba para seguir adelante en medio de su sufrimiento. Amén. Y se nota que él no estaba solo, que era un momento que el pueblo de Israel estaba pasando por sufrimiento. Y vamos a leer el Salmo 77, vamos a volver a leer el versículo 10 hasta el 12, y esta es una versión diferente, esta es la Reina Valera, y aquí dice, dije, esto es angustia de mi corazón, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo, me acordaré de las obras de Ja, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras, y hablaré de tus hechos gloriosos. Amén. Bendita sea la palabra del Señor.